Mira, nosotros estamos trabajando más o menos como el año pasado, bastante bien la parte de las sierras y bueno, la costa, nosotros no tenemos directo, pero sí los coches de excursión de turismo sí están pasando también, mucho los fines de semana y bueno, bastante gente, gracias a Dios. En los recambios sí se nota, se ha notado ahora el fin de semana, pero casi, por lo general son semanales, no son cada 15 días como venía siendo. Ya no, no, están mal las vacaciones mensuales o quincenales, ¿no? Olvídate, ya se terminaron. Ahora es por semana y bueno, son muy pocos los que van 15 días, pero sí, movimiento hay, los que van a la sierra van todos los días llenos, lo mismo que para el lado de Calamuchita también, todos los días van completos. Y ese coche que va a Calamuchita sí tiene refuerzo, casi todos los días. Algunos tienen y otros no, refuerzo, me decía que no había tantos del año pasado, había más. El año pasado había más refuerzos en tramos más cortos, este año únicamente refuerzo para Buenos Aires. Nada más. Claro, que son la gente que vuelve, o sea, mucha gente de Buenos Aires es la que ha elegido las sierras. Entonces por eso es que hay más refuerzos directos que en intermedias. ¿Se podría decir que más o menos está similar a lo que fue el año pasado en cuanto al tránsito de pasajeros? Sí, sí, está muy similar a lo que fue el año pasado. Cuando van, consumen mucho, pero cuando vuelven ya vuelven muertos, o sea, a veces se bajan, a veces no se bajan, se quedan arriba del micro, bajan al baño, nada más. Claro, o sea, el bolsillo viene más flaco ya. Sí, 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 sí. Cuando van se nota y cuando vuelven ya se nota también que están volviendo. Bueno, bueno, bueno.